¿Qué tal? ¿Cómo te va, Johnny? Bien. ¿Con quién estabas hablando? Con el rey. ¿Con Dios? Con Dios. ¿El uno? Está él, después está Dios. Abajo. ¿Con Vila? ¿Con Vila? No, está... No. ¿Pagano? Voy a decir con Daniel Haddad. Ah, no. Dios en serio. Doy nombre y apellido. Dios en serio. Sí, Dios en serio. Entonces está bien que te hayas jugado todo el tiempo. Te dije. Porque un irrespetuoso te retaba. Te decía, va a entrar tu programa. Vos, vos. Mocoso insolent. Llamándome desesperado porque sabés que si no, no hay piso. Baja el rey. Todavía entra, decía. Rey. No, ya se encargaron de hacer bajar el rey con la interferencia. ¿Ah, interferencia? No, la gente se queja. Ah, sí, claro. Porque estamos cambiando equipo. ¿Todavía están con eso? Y si fueran pagando. Escuchame una cosa. No, hoy lo vi a Escuchimarro con la torre al hombro. ¿En serio? Lo estaban mandando a colocarla. Porque viste y dice... Ahí en Tigre. No, dice, la ponemos acá, ¿no? La ponemos acá, ¿no? Bueno, por lo menos... Girá, girá un poco. Eso es lo que escuché en la oficina de afuera. Dejen la que estaba antes. ¿Querés que la ponga acá? ¿Eh? Dejen la que estaba antes y mientras tanto. Claro. Porque si no, no se escucha un sorongo. Estos chicos son muy nuevos. Hay que llamarlo a pagano. Hay que llamarlo a pagano. Sí, sí, sabe cómo mover todo, pagano. Ah, bueno, escúchame. ¿Qué opinás de la historia de tener un rey en la Argentina? ¿Un rey? ¿Un monarca? Sí, sí. Pero si ya tenemos una. No, no, no. Bueno, esa es una reina de pacotillas. Ah, vos decís un monarca en serio. Sí, un monarca con dinastía monárquica. Yo soy muy republicano. A mí no me gusta la monarquía. ¿España es republicana? No, España es monárquica. ¿Y cómo le va? Pero está medio pintado el rey. Bueno, pero ¿cómo le va? Un rey que laude. A mí me gusta mucho la división de poderes. Yo sé que es medio pasado de moda. No, pero no existe la división de poderes en un país donde los poderes responden al poder ejecutivo. No, ese es el problema. A mí me gusta un poder ejecutivo fuerte, un poder legislativo fuerte y un poder judicial fuerte. Pero si no lo tenés y no lo vas a tener porque heredan los hijos de... Busquemos una salida. Piensen que al rey lo preparan desde un chico para hacerlo. Debería ser un tipo súper preparado. ¿Vos viste The Crown? Me quedó la boca abierta hoy. ¿La Corona? ¿Viste la serie? Es muy interesante ver cómo lo van preparando a ella, a la reina. A la princesa. Bueno, es princesa, después se transforma en reina muy joven. El protocolo. Pero el protocolo y la política. ¿Cómo va? Se va cargando todos los primeros ministros. Van pasando, creo que son 14 primeros ministros. Churchill. Desde Churchill hasta el último. Brown, todo. Van pasando y la reina sigue. La reina es impecable siempre. Es que Inglaterra es impecable. No así Suiza. No, eso es aburrido. Muy aburrido. Un país que se viene abajo. Ahí está el memeador. Comienzan a llegar al puerto de La Matanza los primeros balseros suizos huyendo de su aburrimiento. Claro. Es espectacular. Dice que ayer hubo un quilombo con Suiza, bueno, porque los suizos escucharon que acá la pasábamos tan bien. ¿No viste que está lleno de balseros suizos? Y aprovechen porque los suizos vienen con relojes caros, así que denle de entrada. Ni bien bajan de la balsa, cachiporra y cachiporra. Discriminenlos. Claro. A esos suizos que se vienen a apropiar. Pero pará, si eso es lo que quieren. Buscan eso, diversión. Por eso vienen. Por eso. Hay que echar a estos suizos. Sí, suizos de mierda. ¿Quién se creen que son suizos de mierda? ¡Go home! No tenemos que estar divertido a nadie. ¡Go home! ¡A la caridad también! Sí. ¿Le puedo dar un micrófono a él, por favor? Le pedí 20 veces. Ahí. Están todas de reunión, hablando, huevadas. Bueno, ya te vas. Ya cumplió la verdad. Y te vas y mañana antes de venir llamás. Ya cumplió la verdad. Che, ¿quién se cree que es Velocopit? ¿Quién se cree que es ese suizo? ¿Qué, es suizo Velocopit? Sí, claro, Velocopit. Ah, no sabía. ¿No sabía que atiende ahí? Ah, la suiza argentina. Está bien. Ahora no se llama más la suiza argentina. ¿Cómo se llama? No sé. Aburrido argentina. La cámpora argentina. Pero se acabó Suiza en este país. Esa bandera suiza se saca. Y los relojes tienen que ser toda argentina. Es muy aburrida la bandera. Hay que intervenirla. Hay banderas. Es solo de la Cruz Roja. Hay banderas que te dan emoción verlas. Es increíble la bandera. La bandera suiza te dice prolijidad. ¿Qué dice? Orden. Orden. Japón. Violencia. ¿Por qué violencia? Violencia. Porque yo vi muchas películas donde los japoneses, claro, tenían unas bayonetas así largas y además que están siempre en los 20. Viste que para pelear y todo. Hacen todas las películas beban. ¿Qué te da la bandera de Estados Unidos? Bueno, te voy a contar honestamente. Más allá de que me repudien y me odien. ¿Qué me aputeen? No, que me aputeen. ¿Qué? La primera vez que yo fui a Estados Unidos fui con Dios. Con DH. Sí, con DH. Y estábamos esperando el ómnibus que nos llevaba al hotel. Ajá. Y bueno, llegás al aeropuerto y ves la bandera enorme. Claro. Y me emocionó. Ellos tienen la bandera. Me emocionó. Ellos todo, todo le ponen la bandera. ¿Por qué? Vas a la NBA, hay bandera. Hollywood, hay bandera. No, en las películas tiene que haber una escena, un plano que está la bandera. Diez segundos de bandera. Exactamente. Y te bajan impuestos. Y te bajan impuestos. Exactamente. Pero igualmente, igualmente, ¿por qué no? A mí la bandera, la mía, mi bandera, me da emoción. Me dan ganas de llorar. Es linda la bandera. La nuestra. Sí, pero vos fíjate que la bandera, según las situaciones, es como la madre. Si estamos bien, ves a la bandera y decís... Qué bueno. Y si estamos mal, la ves y decís pobre bandera. La bandera de Brasil, que es de aquí, la bomba, ¿viste cómo suena? Y con pacabana. La amarilla, azul. A nadie se le ocurre hacer una bandera con esos colores. Claro. Es murga. Brasilene, hermoso. Pero divina. Divertida. Divertida, alegre, arriba. Claro. La bandera rusa, y la bandera rusa es... Palo, martillo, trabajo, orden. Te corto la cabeza con la guadaña. No, esa es la roja, esa es la roja. Ahora son capitalistas. Sí, bueno, la otra... Vos decís la roja... La roja roja, la bandera roja, la rusa. Un poco. Nosotros, yo cuando voy a la heladería por rusa, conozco esa rusa. La otra rusa es... Claro. Otra más moderna. Yo, las banderas son las que están de entrada. Claro. Desde que se armó la historia. Pero no, ¿y la china qué te parece? Es una vacuna medio pelo. Ah, la bandera. Hablando de vacunas, ahora me tengo que ir a vacunar, así que... La segunda dosis. Espero que no me agarre un kirchnerita. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan, sabés, Babi? La verdad, cualquiera que me den... Sputnik, Sputnik. No sé, yo me di la primera Sputnik. Ah, te pueden combinar. O AstraZeneca, por ahí te dan. Sí, que me den cualquier cosa, pero que me den... Hoy llegaron... Terminemos la agonía. ¿Me explica las burbujas que estás haciendo? Te veo que estás obsesionado. Ese vaso está lleno de burbujas. Mal de energía. Ah, sí, el agua trae mala energía. Ah, sí. Tiene burbujas, ¿no? Y algunas. ¿Viste? Cuando lo toqué yo, se llenó de burbujas. No te dicen. Era vos. ¿Qué significa la burbujas? Hoy cuando habló Alberto, pusimos el vaso. Y se llenó de burbujas. ¿En mala energía? Alguien que te envidia, que te tiene mala energía. ¿Qué se llama? A ver si se... No la tomen, ¿eh? Se llenó de burbujas. No la tomen, ¿eh? Se hizo soda, en mi caso. No la tomen, ¿eh? Vos sabés que yo una vez tenía una pecera y había tan mala energía que el pescadito salió como un escalope, salió como hervido. Bueno. ¿En esta radio hay buena o mala energía? Mala. Eso es Feynman, ¿eh? Es Feynman y Majul. Majul tiene una carga tan negativa. Qué pibe negativo, Majul. Por favor. El equipo, Román. Vamos a escuchar los otros pases, porque me digo que acá no importan a nadie. No, Majul está peleado con él. Con él mismo. Y te digo una cosa que no es llenarle las orejas a Figoli. Esta radio no la quiere. No, se nota. Él quiere estar en Mitre. ¿En Berlín? Sí, en Berlín. ¿En la radio de él? En la radio de él. ¿En la radio de él? Claro. Pero no me digas que Majul es un magnate. Capitalista. Porque yo me entero que tiene productora, que tiene oficina. Museo. Museo tiene. ¿El Museo Majul? El Museo del Periodismo. Sí, 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 Margen del Mundo. No, es un empresario, es un empresario multimillonario. Mirá el turquito. No. Carlos Slim, pero argentino. Nosotros somos trabajadores. ¿Vos tenés oficina? ¿Qué pedo? Yo produzco en el bar y sin café. El bar solo con un vaso de agua, él tiene oficina. Tiene oficina de bar y de canje, claro. No, él tiene todo. Él tiene secretaria, chofer, cuenta en Suiza, oficina. O sea, es aburrido. Radio, museo, mucha guita negra. Quita de la corrupción. Mató un... Lo que pasa es que está todo en el mismo lugar. La oficina, el bar, el café, todo ahí. Mató a un chico de esos que reparten piso. No, nadie hace. No, murió el pibe. No, murió. No, no murió. La voz del pibe lo chocó a él. Fue al revés. Bueno, en el Jaguar ese impresionante que tiene. Tiene el amante que le compró un departamento enorme acá. Tiene varios. Tiene un Jaguar, un Mercedes, un Audi. Se los prestó el pata de vaina. Yo no sé quién es la FIM. Si esto estará declarado, en Majul. No, no tiene nada. Nada. ¿Por qué no tiene ni el documento? En el documento es de José Luis Giovia. No, el tipo no es un laburante como nosotros. O sea, ¿no se llama así tampoco? No, no, no. Ah, es un pseudo tipo. No, es una vida clandestina. Es un tipo oscuro. Cuando empezó a trabajar en los medios producidos por Oswald. ¿Usa peluca? Claro, usa peluca. ¿En serio? Y se pone algodón en la punta de los zapatos para parecer que tiene los pies más grandes. Pero cuando lo empezó a producir... Oswald. Oswald. Otro. Peor. Si hablara de Oswald. Cuando empezó a producir los Oswald. Ese es todo de verdad lo que conoce. Un auto para él. Perdón, yo fui el primer producido por Oswald. Sí, sí, contáselo del auto, me acuerdo. Gaby es un amigo. Sí. Les prohíbo que hablen de Gaby. No, Gaby es un amigo. Nunca les prohibí nada. Pero de Gaby, no. ¿Y la financia Majul? La financia Majul cuando empezó, venía en camello. Venía en camello con un turbante acá. ¿En serio? Pobre camello a la espalda, ¿no? No, por ejemplo. No. Tenía unos problemas de espalda el camello. Perdón. Venían los dos. ¿Rompió el cardan el camello? No, es Majul. Bueno. Qué loco. Ahora, te digo, también es importante eso que vos decís, Lucas. ¿Quién lo tiene? Claro. Porque una cosa es que lo tenga Horacio Cava. Claro. Y otra cosa... No hay que alcance. No, pero la gente no sabe los atributos de Majul. Se estuvo haciendo dos meses más ágil el camello. Bueno, 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 bueno. En Ocampo dicen, no te vayas. En Ocampo dicen las peores cosas de Majul. Te voy a decir algo. En la canchita de fútbol. Había cinco árabes perdidos en el desierto. Y ya estaban por caer rendidos en arena, muertos. Y además es un camello. Uno de ellos alcanza a agarrarlo, ¿sabías vos? No. Y se suben los cinco al camello. Empiezan a andar. Y cuando ven un oasis, se van diciendo un oasis, un oasis, un oasis. Y el cuarto le dice al quinto, ¿qué haces encima que nos puede llevar este animal? Te lo estás culiando. Y dice que si se la saco me caigo. Bueno, chau. Chau. Tributo a Luis Majul. Y todos los a paz.